Bendito dinero, bendito ese que ultrajamos, ensuciamos, dando un significado que no tiene, ese que todos queremos, pensando que solo tiene la cara física, aunque siempre está presente esa culpa. Si quieres tener ese billete tan preciado, lo primero que tendrás que hacer es sacudirte esa culpa. Y no le ponemos frontera a ese papel. La frontera está en tu mente. Y cierto que estamos en un universo abundante, pero si lo quieres, en cantidad, tu única y máxima premisa es amarlo. Y cuando cambies el no se puede, por esa declaración en toda regla de a dudar a otros, a ganar mucho más de lo que tú quieres, bendito, tú eres dinero. Es una regla principal y puedes clamar al cielo si no crees en lo espiritual. Allí se crea esa energía que mueve y multiplica ese papel bendito dinero. Hay un momento en que comprendes que todo lo relacionado con el dinero es un reflejo de cómo estás condicionado. El dinero pasa de ser víctima a creador. Ahí llegará ese bendito dinero. Vamos a atraer el dinero. Vamos a atraer el dinero. de pocas cosas que del dinero y cerramos